diapositivas nomás, es como para ordenar un poco el tema Perfecto ¿Quieres probarlo? ¿Me hablas a mí? Sí ¿Qué querés que haga? Ah, la presentación Ya, sí, al tiro lo hago ¿Se ve? A ver Sí Ya, cuando quieran partir José Miguel, yo ya Ok, un minuto Perfecto Bueno, buenas tardes a todas y todos Le damos la bienvenida a esta última sesión de nuestro ciclo de seminarios sobre el capitalismo y sus intérpretes Y solamente como para cerrar un poco en unas líneas generales de lo que hemos visto Hemos logrado observar diferentes dimensiones de esa especie de animal De ese orden social, político y cultural que es el capitalismo Y hemos visto a lo largo de estos seminarios diferentes dimensiones La dimensión del mercado, ¿cierto? Como enfatizará tanto Smith y Polanyi desde perspectiva bastante diferente unos de otros La dimensión de la producción, el énfasis que le puso Marx y Weber a esta área fundamental Uno enfatizando los conflictos, otro enfatizando el carácter racionalizante de esto La dimensión financiera con Keynes y Minsky El dinamismo tecnológico que implicaba, ¿no? La competencia capitalista con Schumpeter Las diferentes formas de propiedad que podían existir en el orden económico del mercado Como nos enseñaba Elinor Ostrom La esfera del consumo con Veblen Las desigualdades que suceden en el campo tanto nacional como internacional Como vimos con la obra de Tomás Piketty, Previch y Hajun Chang Y, sin embargo, después de todos estos seminarios Queda aún una dimensión por analizar Y es, de hecho, yo creo una de las más importantes Que es la dimensión de la empresa ¿Cuáles son las principales características? ¿Cómo poder definir a la empresa? ¿Cómo evoluciona la empresa? Y es por eso que hemos tenido hoy día la obra Hemos querido analizar hoy día la obra de Edith Penrose Y para eso hemos invitado a la profesora Bernardita Escobar A que nos dé algunas luces respecto a esta dimensión oculta de la economía Como es la empresa Para eso tenemos, como dije, a la profesora Bernardita Escobar La profesora Escobar es economista en la Universidad de Chile Tiene un máster en Economía de la Universidad de Cambridge También es doctora en Economía de la misma Casa de Estudios Y actualmente es académica a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca Como también es presidenta de la Asociación Chilena de Historia Económica Sus áreas de investigación son bastante variados Pero en cierta medida se han concentrado quizá en temas de propiedad intelectual Innovación, ¿cierto? Y en la actualidad tiene varias investigaciones respecto al rol de la mujer En la estructura empresarial Tomando análisis del caso chileno Creo que del siglo XIX hasta principios del siglo XX Y la presentación va a consistir de alrededor de 45 minutos, una hora Para luego pasar a dos sesiones de preguntas Como ya ha sido clásico Dos sesiones de dos preguntas De tres preguntas En el cual ustedes podrán realizarla a la profesora Escobar Así que profesora Escobar Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Y puede comenzar cuando quiera Hola, muy buenas tardes Y muchas gracias por la invitación Y un saludo a todos los que nos acompañan en la web En esta última, entiendo, sesión de esta colección de cuentos Para ver al capitalismo y sus distintos intérpretes Y para mí es un súper honor Pero a la vez me daba un poco de pena o de vergüenza Ser yo quien tenga la responsabilidad de representar el trabajo Y el aporte que hizo Edith Penrose al capitalismo Al análisis del capitalismo Dentro del abanico de intelectuales que han sido revisados en este seminario Primero que nada quiero felicitar a los convocantes Al Fondo Económico Y al Instituto El Fondo de Cultura Económica, perdón Y al Instituto de Estudios Internacionales Por juntarse para armar esta secuencia de conversaciones Este conversatorio En el cual de alguna manera hay una curatoría Respecto de quiénes son las personas que han construido Para entender o para construir el constructo de lo que es el capitalismo Y yo creo que incluir a Edith Penrose Le hace mucha justicia en este esfuerzo A pesar de que yo me atrevería a decir que Edith Penrose Ha sido muy ninguneada En términos del reconocimiento que se merece Tenga y siga teniendo en el futuro Por su aporte a la comprensión del sistema capitalista En un sentido muy amplio Abarcando desde las economías desarrolladas Pero en particular su interrelación entre economías desarrolladas Y economías en vías de desarrollo Yo creo que es en esta dimensión Y no solamente en términos de su contribución Por la cual es más famosa Sobre la concepción de la empresa O la teoría de la firma Donde ella hizo grandes aportes Y fue muy pionera En acercarse A explicar O a comprender Y desde una perspectiva bastante táctica Cómo se construye el capitalismo Entre O cómo se relaciona El sistema capitalista En un mundo globalizado Compuesto Por empresas Grandes Que pertenecen A distintos países Y que se localizan En distintos países Incluso Y en particular Cuando estos distintos países Tienen Distintos niveles De desarrollo económico Yo creo que La gracia del aporte De Edith Penrose Yo tengo unas muy pocas Transparencias Que las tengo Más que para Para presentar Una descripción De su trabajo En realidad Es un apoyo Para organizar Un poco la conversación Que tengo pensada Para esta tarde ¿Ya? Yo creo que Si uno revisa La contribución De Edith Penrose Es imposible Es imposible Hacer una Una Simplificación Temática Muy fácil Excepto Unos cuantos Punteos Digamos Y encasillarla En un En un En un Espacio Del saber Muy 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 limitado ¿Ya? Porque ella Yo diría Que su trabajo Fue bastante Diverso En tanto En método De análisis Como en su Forma de expresión Es decir Los outputs Que ella produjo Fueron Muy diversos Fueron muy diversos Y en general Uno puede Encontrar Que su trabajo Está muy nutrido Por una Por un Pragmatismo Muy Amplio Mirando Desde la Práctica Cómo Funcionan Las empresas Y cómo Se vinculan Con el Mercado Y cómo Se vinculan Con el Estado Por una Parte Pero también No se Queda En la Casuística Sino Que lleva Su Análisis A Abstracción Desde Muy temprano En su Aporte Digamos A la Academia Ella partió Con estos Dos pies Bien puesto Uno bien puesto En la Tierra Y la cabeza Bien puesto En lo alto Llegando a un Nivel de Abstracción Interesante Pero que Necesariamente Esos dos Enfoques Digamos Epistemológicos De alguna Manera Para Para Enfrentarse Hacia Hacia El objeto Que ella Analiza Le daba Una riqueza A su Trabajo Muy Muy importante Pero a la vez Le hacía Una Le fue Haciendo una Característica Que fue Que fue Ella fue Aportando Abriendo De alguna Manera Fronteras Pero al Mismo Tiempo Quedando un Poco Huérfana Del Mainstream Y eso No es Ni bueno Ni malo Pero es Digamos Entonces Yo quería Partir Diciendo Que Este Como Ninguneo Que digo yo Que ha tenido De la cual Fue objeto Edith Penrose Parte O partió Por esta Persona Que les Habla Quien Cuando me fui A estudiar A Inglaterra Tuve El honor De estar Con ella En una Reunión Informal Sin que yo Supiera Que ella Iba a estar En esa Reunión Y Cuando tuve La oportunidad De conversar Con ella Y esto era Antes de que yo Ingresara A mis estudios De posgrado Ella Se me Acercó Me conversó Me preguntó Que que iba a estudiar Y le dije Que iba a estudiar En Cambridge Y me dijo Ah yo soy Economista Tú deberías Leer mi libro Y yo le digo ¿Cómo se llama usted? No yo soy Edith Penrose Y yo No sabía Muy bien Para nada En realidad Quien era esta señora Con quien estaba Conversando Aunque después Al rato Me acordé Que efectivamente En una clase De un ramo En la escuela De economía De la universidad De Chile Vimos la teoría De crecimiento De la firma De Edith Penrose Pero en ese minuto Ese recuerdo No me llegó Así que Ese recuerdo Me acompaña Todos los días Cuando digo ¿Cómo puede ser posible Que haya tenido la oportunidad De estar con ella Y no haber conversado Con el conocimiento De causa Que su persona Meritaba Y esto fue Poquito tiempo Antes que ella Palleciera Así que más triste aún Por lo tanto La primera culpa De todo este mensaje Es una autorreflexión Hacia mí De no haber estado Completamente a caballo Conocer su trabajo Y en parte A mis profesores Excepto este Un profesor Que sí Efectivamente Nos mostró Su trabajo Pero solamente En una clase Yo creo que Daba para mucho más Bueno Sobre propiedad industrial O el sistema internacional De patente Para la economía Pero sin quererlo En un principio Para la administración También escribió Sobre cómo funciona La empresa Y en ese mismo En esa misma Digamos Vena Escribió también Sobre las multinacionales O las empresas Multinacionales Y por lo mismo Entonces Al mirar el sistema De empresas multinacionales Vio y estudió De qué manera Ellas se vinculan O se vinculaban En particular En el sector del petróleo Con los estados Nación Con los gobiernos De los países Donde operaban Estas empresas Multinacionales ¿Ya? Y en realidad Al ir analizando El funcionamiento De estas empresas Grandes Y no solamente Las empresas De petróleo Sino que otras empresas En realidad Ella terminó Desarrollando Cosas Muy importantes En el área De gestión Estratégica Y recursos humanos ¿Ya? Y de teoría Organizacional También Pero como les decía Yo creo que En economía No tuvo Un reconocimiento Acorde a sus aportes Porque en realidad En los hechos Ella Se alejó Del método De la economía Neoclásica ¿Ya? Y sin embargo El discurso Digamos Y los aportes No lo fueron Estaban completamente Incertos En el análisis Económico Pero ella Por lo menos Uno de los trabajos Que yo he visto De ella No 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 sé Si Concribió A la clásica Teoría De la firma De maximización De utilidades Donde La que estudiamos Digamos En micro 1 Sino que Miró Una firma Más compleja Y que está Basada En En los recursos Que la componen ¿Ya? Miremos un poco Qué es lo que dice O lo que Uno puede encontrar Que dicen Algunos expertos Sobre ella Para que nos hagamos Una idea De De Cómo se puede Construir una imagen De lo que era Esta señora La Edith Bengals Stigler Escribió En el año 1951 Stigler Nobel de Economía En el Journal of Political Economy Escribió Los economistas Van a Van a Van a Van a darle La bienvenida A su trabajo O a su discusión Muy informativa En este Tópico Que ha sido Neglecte Pasado por alto Que son las patentes Así como también Su análisis Muy detallado De los méritos De El hecho De que hayan Licencias Obligatorias Y Working Compulsory Que es lo mismo Que son licencias Obligatorias Para patentes Estranjeras Eso fue lo que Dijo Stigler Cuando revisó Hizo una reseña De su libro Del año 51 Mucho más Cerca A nuestro tiempo La Jane Humphreys Y el señor Best Escribieron En una revista Especializada De economía Que se llama Feminist Economics Nosotros creemos Que Edith Penrose Fue una economista Feminista Esto para mí Igual fue una sorpresa Porque los temas Que uno Que uno Ve del trabajo De la Edith Penrose No pasan Por Los temas Que son típicos De El análisis Que uno encuentra O que uno presupone Está en la economía Feminista Y sin embargo La discusión Que hacen estos autores Permite concluir De manera Holgada De que el análisis Que hace La Edith Penrose Corresponde A un análisis Feminista Aun cuando Los tópicos Que ella escogió Para hacer Su trabajo Académico No eran Los que Correspondían A el foco Que diría Uno supone Cubre La economía Feminista Que son Los temas De La relación De poder Entre hombres Y mujeres La diferencia De salario Entre hombres Y mujeres El tema Del cuidado Y la economía Del cuidado Tanto En el sistema Económico Como al interior De los hogares Ninguno de esos temas Fueron estudiados Por Edith Penrose Pero tal como Muy bien Argumentan Estos autores Edith Penrose Tuve una característica Que hace O que permite Sostener Que su trabajo Corresponde A economía Feminista Y es que Ella Recuperó Aspectos Importantes Como El rol De la jerarquía Y las estructuras De poder En la toma De decisiones Económicas Ella Trajo En esta Conjugación Que ella hizo Entre Mirar la realidad Empírica Práctica Y hacer Sopesar Lo que observaba De manera De poder Abstraer El análisis Y hacer Proposiciones Abstractas La convertían De alguna manera En una economía En una economista Feminista Que analizaba La empresa Es decir Ella Se liberó De alguna manera De las Restricciones Que impone El modelo O la forma De hacer Economía Que se hacía En los 50 Y se siguió Haciendo más adelante De Restringir A la empresa A una Básicamente A una caja negra De la que Poco se sabía Cómo funcionaba Y se le adscribía Entonces Un Modus operandi O una razón De ser Que era la maximización De utilidades Abstrayendo Por completo La forma En la cual Esta empresa Realizaba Esa Esa Función De maximizar Utilidades Prescindiendo Por completo De los recursos Y de los Insumos Y de los factores Que estaban Al interior De la empresa O que constituían De alguna manera De la empresa Para lograr La toma De decisiones Y en ese sentido Se Se separó De manera Significativa Del análisis Neoclásico Imperante En aquel Entonces Y por lo tanto Comenzó A navegar En terrenos Más bien De la heterodoxia Sin embargo Moviéndose De alguna manera Por el límite ¿Ya? Porque tampoco Su Su foco Era discutir O discutir Con la economía Neoclásica Per se Sino que Simplemente Discutir La Falta De De Referencia Al mundo Real Que En el cual Operaban Las empresas ¿Ya? Para hacer Sus aportes También De una manera Más reciente Uno De los Académicos Que más Ha estudiado Al Eric Penrose Y que más Ha escrito Probablemente Sobre su obra Que es Cristos Vitelis Un académico De la Universidad De Cambridge De la facultad De El Judge Institute Que es como La escuela de negocios De Cambridge Pone En uno de sus artículos Que ella es Una referencia Canónica En En gestión Estratégica Y la de ella Es uno de los libros Más citados En el El campo De historia Empresarial Entonces si se fijan Vemos Que desde Stiegler Que fue El padre De alguna manera O uno de los padres De la escuela De Chicago A Jane Humphrey Como economista Feminista Y a Pitellis Por otro lado En administración De alguna manera Todos Haciéndole Una Un reconocimiento A su obra Desde Pocos Que uno podría decir Que son muy dispares Muy distintos Y yo creo que De alguna manera Esta colección Muy pobre De citas Que yo estoy poniendo Las tengo acá Simplemente Con el propósito De mostrar Que ella era Como una especie De bomba de racimo O sea Realmente Tiraba dardos Incisivos En direcciones En las cuales Probablemente nadie Nunca Había Querido hacerlo Y Sin necesariamente El interés De Circuncribirse A Un método O a una Epistemología Muy específica Y por lo tanto Como les decía En un principio Navegando un poco Huérfana En este terreno De la abstracción Y de lo práctico En terreno Que Como ella Lo fue diciendo Habían estado De alguna manera Quedando huérfano En el análisis Económico Uno podría Entonces Decir Yo Probablemente Otros académicos Van a Ampliar O van a Podrían agrupar Sus aportes En áreas Distintas Pero yo Me atrevo A decir Que sus aportes Están Por lo menos En estas Cinco áreas Teoría De la firma Un análisis Fue una pionera Realmente Una de las Más pioneras Que existe Sobre análisis Económico Del sistema Internacional Departente Dentro Como una derivada De la teoría De la firma Hizo un aporte En lo que son Los estudios Organizacionales Pero Por lo mismo Y con un enfoque Bien distinto Escribió Aportes Importantes Y acá puse uno Que es uno De los más Reconocidos Sobre historia Empresarial Que es una disciplina Que en nuestro país Se practica Bastante poco Y que Y que hemos Algunos Colegas Estado Tratando De cambiar Esta 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 Tradición De De hacer Solo historia Económica Y poca historia Empresarial Pues bien Ella Incurrió Desde muy temprano En su carrera Haciendo Tremendos Aportes En historia Empresarial Con este Caso De la Empresa Hercules Powder Pero por supuesto Después vinieron Otras Y además Entonces Dentro de Las cosas Que ella Fue Aportando Le permitió Hacer Un aporte Importante En historia Económica Propiamente Tal Pero en este Caso Historia Económica De las Instituciones Que es una Historia Económica Bien Específica Y particular El tema Que ella Vio Fue Es una Cita Obligada Digamos En la Historia De la Propiedad Industrial Y de hecho Esa fue La Manera En la Cual Yo Me Topé Con su Trabajo Después De la Vergüenza De no Haberla Conocido En su Minuto De no Haberla Reconocido Cuando la Conocí Después Que la Volví a Conocer Y la Conocí Mucho Mejor Pero Sin hablar Con Ella Fue a Través De Conocer Sus Artículos Y sus Primeros Trabajos Que Publicó A Partir De Su Tesis Doctoral Acá Yo Puse Una Pequeña Colección De Lo Que Me Parecen A Mí Son Los Trabajos Más Significativos Probablemente Hay Muchos Otros Y Cristos Pitellis Probablemente Va a Tener Un Catálogo Mucho Más Amplio De Los Trabajos Que Ella Hizo Y Que Parten Entonces Con Este Artículo Que Lo Escribió En El Journal Of Economic History Que Se Llama La Controversia De Las Patentes En El Siglo XIX Este Es Un Artículo Que Es Muy Detallado Sobre Cuál Fue La Discusión Que Se Dio Desde Fines Del Siglo XVIII Y Durante El Siglo XIX En Los Principales Países Desarrollados Sobre La Modificación Del Sistema De Patentes Para Incrementar O Aunar De Alguna Manera Los Criterios De Protección En Cada Uno De Ellos De Cómo Se Fue Construyendo El Sistema De Patentes Para Terminar Lo Que Fue La Convención de París De La Protección De Patentes A Fines Del Siglo XIX La colección De Artículos O De Revisión De Literatura Que Ella Hace Es De Lo Más Basta Que Hay Porque Recorre Discusiones Legales Así Papeles De Documentos De Discusión En Los Distintos Congresos Hasta Discusión Propiamente En Las Revistas Académicas Como Como Digo Este Tema En Realidad Lo Que Ella Discutió En Esa Parte De Su Tesis Que Después Se Publicó En Este Artículo Es Una Cita Obligada Para Cualquiera Que Quiere Entender Cuáles Son Las Fuentes Doctrinarias Y La Razón De Ser Del Sistema De Patentes Como Lo Conocemos Hoy En Día Ya Y Sin Embargo Ella Solamente Enfoca Su Análisis En El Siglo XIX Es Es Las Bases Que Permitieron Construir La Convención De París Bueno Inmediatamente Después Ella Publicó En El Fondo Su Tesis En Un Libro Que Si Ustedes Se Fijan Yo Puse Acá En La Última Columna El Número De Citas Que Tiene Y Tuvo Varias Ediciones Acá Entre Medio Tuvo En El 60 Que No La Puse Pero Eran En Formato Físico Obviamente Y De acuerdo Al Google Scholar Entonces Que De 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 Posteriormente Y Muy Como Si Ustedes Se fijan Muy Inmediatamente Después De Terminar Su Tesis Doctoral Escribió También Sobre Sobre La Teoría De 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 Poniendo Poniendo Un Artículo En El American Economic Review Que Es Muy Duro Es Uno De 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 Sobre Sobre La Necesidad O La Conveniencia De Recurrir A Analogía Del Mundo Biológico Para Para Relacionarse O Para Entender O Compender La Teoría De La Firma O Compender El Funcionamiento De La Empresa Ella Es Muy Crítica Porque En El Fondo Plantea Que Que No Vale La Pena O No Tiene Ningún Sentido En Realidad Recurrir A Analogías Biológicas Como Genes O Adaptabilidad O Ninguno De Los Términos Que Ella Incluye En Su Crítica Cuando En El Fondo A Través De Usar El La Idea De De Una Analogía De Biología Se Deja Fuera La Agencia De El Empresario O De Quienes Toman Las Decisiones En La Empresa Es decir La Esencia De Una Empresa No Es Un Proceso Natural Del Cual Las Personas O La Misma Empresa No Tiene Control Que Es Un Poco Lo Que Pasa En La Biología Uno Nace Crece Se pone Viejo Y Después Muere Y No Hay Nada Que Uno Pueda Hacer Uno Pueda Retrasar Un Poco Los Procesos Biológicos Pero Van a Estar Determinados Por Shock Externo De Alguna Manera Pero 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 Principio Y El Fin Están Básicamente Escritos Desde El Principio ¿No Cierto? En La Biología En Un Sistema Biológico En Cambio Dice Que El Recurrir A Este Tipo De Analogía Corrompe Por Completo La Esencia De Lo Que Es La Empresa En La Cual Las Decisiones Las Toman Personas Que Tienen Intereses Y Que Tienen Que Vincularse Entre Sí Y Por Lo Tanto En El Fondo Lo Que Ella Recoge Es La Importancia De Los Recursos Humanos Que Componen O Que De Alguna Maneira Describen Lo Que Es Una Empresa Y Dentro De Las Personas Que Ella Cuestiona Con Este Artículo No Es Cualquiera Ella Le Va A Tirar Un Dardo A Al Al Famoso Economista De Derecho A Propiedad Y También De Teoría De La Fisma Justamente Por El Por Usar Este Recurso De La De De Los Conceptos Biológicos Para Ascribírselos A La Evolución O La Conducta Que Toma Una Empresa Y Un Poco Después Entonces Ella Empieza A Desarrollar Cuáles Son Los Límites Y Las Restricciones Que Van a Tener Las Empresas Para Crecer Y De Acá De Alguna Manera Empieza Ella A Elaborar La Idea De Que Las Empresas Pueden Querer Crecer De Manera Armónica En Función De La De La Expansión Que Puedan Ir Enfrentando Eh Su Demanda Y Ojalá Ir Pudiendo Expandirse Ya sea Eh A Través De 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 Distinta Digamos Por Economías De Ámbito O Por Economías De Escala Pero Que En 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 Todas Las Formas Que Que Pueda Escoger La Empresa Va A Tener La Limitante De Los Recursos De Administración Es decir El Recurso Humano En Que Pueda Gestionar La Expansión De La Empresa Y Tanto Fue Así Que Esta Como Limitación Interna A La Expansión Se Le Se Acuñó Como Un Término Y Se Llaman El Efecto Penrose El Penrose Efecto Que Obviamente Es Una Materia Que Ya Si Ustedes Lo Lo Piensan Lleva A Su Contribución A Irse Más Bien Hacia La Administración O sea Pasamos De Tener Un Análisis Súper Riguroso Historiográfico Sobre La Legislación Y La Lógica Económica De Un Sistema De Patentes A La Razón De Ser De Una Empresa Y Qué Es Lo Que Constituye Una Empresa Y Cuando Una empresa Cambia De Tamaño Y Si Cambia De Tamaño Qué Qué Recursos Vamos a Usar Para Explicar El Cambio En Su Tamaño Recurriendo Entonces Al Rechazo De La Idea De Que Se Puede Sencillamente Hablar De Biología Por supuesto Que Esto Esta Crítica En El Fondo Se Vio De Alguna Manera Superada Por La Teoría De Juegos Evolutiva Que Ha Usado La El Principio Darwiniano ¿No Cierto? Para Entender Cuáles Son Las Empresas Cuáles Son Las Fuerzas Que Hacen Que Algunas Empresas Subsistan En El Mercado Y Cuáles No Sin Embargo El Valor Del Argumento Del Análisis Que Hace Edith Penrose Es Resaltar O Recalcar La Importancia De Los Recursos Disponibles Adentro De La Empresa Y En Particular Los Recursos Humanos Para Explicar El Desempeño Económica De La Empresa Y No Solamente Las Variaciones Del Precio O Las Variaciones De Los Costos Que Es Lo Que Uno Normalmente Analiza Cuando Usa La Teoría De La Firma Clásica Digamos Neoclásica Abstrayendo Por Completo Cómo Se Toman Las Decisiones Y Ella Sencillamente Hace Todo Lo Contra Todo Eso Será Muy Bien Es Un Dato Pero Lo Importante Es Las Opciones Que Toman Las Personas Y En Los Escritos Que Ella Hace Lo Más Importante Que Yo Veo De Su Análisis Es Que Ella Siempre Destaca La Posibilidad De La De La Elección O De La Opción Que Tienen El El Factor Empresarial O O Gerencial De Las Empresas Es 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 Los Gerentes Siempre Tienen Opciones Y Tienen Aspiraciones O Proyecciones Las Que Pueden Cumplirse O No Cumplirse Pero De Alguna Manera Suponer De Que Sus Acciones Siempre Van A Estar Gobernadas Por No es Que Ella Lo Niega Pero Dice Que En el Fondo Pierde Un Poco Sentido Mirarla De Esa Manera Porque El Nivel De Incertidumbre En el Enfrentan La El Recurso Gerencial Es Tan Amplio Que Muy bien Mucho Puede Darse Que Sus Proyecciones Se Den Como Que No Se Den Y Por Lo Tanto Sin Embargo La Empresa De Todas Maneras Va Seguir Funcionando Aun Cuando Sus Proyecciones Puedan No Ser Cumplidas Y Por Lo Tanto Lo Importante Es Entender Cómo Se Gestionan La Decisión Por Eso Que De Alguna Manera Su Contribución También Arranca Hacia Lo Que Es Administración Y Por Lo Tanto También Uno Entiende Que A Uno No Se Lo Hay Pasado En La Facultad De Economía ¿No Cierto? Porque En Realidad Contribuye Mucho Más En El Área De Administración En Definitiva Que En Lo Que Uno Nos Nos Enseñaron Que Era La Economía Pero En Ese Paso En El Fondo Había Tanto Que Se Fue Dejando De Lago Que Ella Fue Aportando Y De Alguna Manera Generaciones Tras Generaciones Fuimos Dejando De Lago Sin Conocer Esos Aportes ¿No? Como les Digo En El Caso Particular Mío Yo Conocí El Trabajo De Edith Penrose Justamente No Por El Trabajo Sobre Teoría De Las Firmas Sino Por El Trabajo En Patente ¿No? Como Una Pionera En La Formación Del Análisis Económico Sobre El Sistema De Patente Pues Bien Entonces Como Pueden Ver El Trabajo Que Ella Hizo Fue Un Aporte Significativo No Solamente En Poner Una Hipótesis En El Fondo Sobre Cual Es La Forma Y El Espacio En El Cual Las Empresas Crecen Tomando No Solamente La Posibilidad De Crecimiento Unidimensional Es 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 Va a Ser A A Través De La Adquisición De Y Las Fusiones Mergers And Acquisitions Esa Va a Ser La Vía Que Muchas Veces Las Empresas Digamos La Administración De Las Empresas Va a Recurrir Va a Poder Darle Cabida O Satisfacción A Las Aspiraciones De Expansión Cuando Extientan Límites Internos A Poder Realizar El Crecimiento De Acuerdo A Lo Esperado Como Acá Nuevamente En Esta Construcción De La Teoría De La Firma Entonces Ella Partió Distanciándose De La Utilidad O Haciendo Un Punto Sobre Lo Malo O Lo Dañino Que Puede Ser Recurrir Por Razones Que No Sean Justificables A Analogías Que Hacen Perder La Naturaleza Del Objeto Que Uno Quiere Explicar En Ese Sentido Ese Tipo De Crítica Hizo Que Cristos Pichelis Tratara El Tema De La O Digamos El Aporte De Edith Penrose En En El Seminario De Cambridge Que Trataba De La Economía Realista Es 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 En Economía Sin Sin Recurrir A A Ontologías Que Son Completamente Ficticias ¿Ya? Y Ella Sin Querer Ser Una Realista En la Práctica Lo fue Porque En estos Primeros Artículos Que Yo Les Decía En El American Economic Review Menciona Que Ella No Es Que Sea Dogmática En Contra De Hacer Uso De Recurrir A Analogías Que Puedan No Ser Muy Precisa O Muy Exacta En Representar Lo Que Uno Quiere Representar Pues Ella Las Acepta En La Medida En Que Sean Útiles Y Que Permitan En Fondo Al Lector O A Quien Se Le Estar Otorgando La Analogía Le Permita Recoger De Manera Más Pácil O Más Rápida La Idea Central De Lo Que Se Le Está Tratando De Enseñar O De Construir Pero Cuando El Uso De La Analogía Quita Por Completo La Natural Lisa Misma Del Objeto Que Uno Quiere Entender Entonces Ella Toma Una Posición Muy Dura En Contra Y Eso Es Lo Que Ella Considera Que No Se Estaba Haciendo En Economía Para Explicar Las Decisiones Económicas Las Decisiones No Pueden Sustraer La De El El Especto De La Decisión La Decisión Que Toman Los Actores Los Recursos Humanos Que Están Adentro Y Que Como Tal Eso Es Lo Que Constituye La Naturaleza De La Firma Y Acá Yo Puse Una Cita De El Estudio Que Ella pone En El Caso Particular Este De Hercules Powder Y Dice Una Firma De Recursos Productivos Esa Ni Siquiera Ella En Eso Que Es Tan Concreto Pretende Hacer Una Definición Definitiva Sencillamente Dice Para que Nos Entendamos Esto Es Una Empresa Es Un Conjunto De Una Organización Administrativa Y Un Pool De Recursos Productivos Entonces Y Ahí Va Y Recorre El Resto O O No Es Que Ella Se Quede En La Casuística Del Caso A Caso Y De La Definición Sino Que Va Y Abstrae Conceptos Concretos Pero Siempre Tratando De Representar El Mundo Real Bueno En Este Proceso Que De Análisis Que Hizo La Edith Penruth Ella Estudió Casos Concretos Y Fue Consultora Internacional Tanto De Empresas Multinacionales Como De Gobiernos Respecto De La Vinculación De Los Gobiernos Con Empresas Multinacionales En Particular En El Sector Petróleo Por Lo Tanto Tal Como Muy Bien Dice Piteli Eh Todo El Mundo Le Tenía Miedo Porque En realidad Ella No Tenía Una Agenda O No 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 Estaba Capturada Ni Por La Agenda De Las Empresas Multinacionales Ni Por La Agenda Que Pudiera Tener Los Gobiernos En Particular Por Lo Tanto Era Absolutamente Pragmática Y No Tenía Problemas En Decirle A Las Barbaridades Que Tuviera Que Decirle A La Gente De Una Transnacional Del Sector Petrolero O A Un Actor De Gobierno Que Quisiera Proponer O Hacer Cosas Que Fueran En Contra De Sus Planteamientos Por Lo Tanto Ella Como Les Decía Tuvo Los Pies Bien Puestos En la Tierra Analizó Casos Concretos Y Escribió Reportes Sobre Esto Y Fue Publicando Si Ustedes Se Fijan Posteriormente Después De Los 50 Fue Publicando Parte De Estos Estudios Por E 68 Escribió Este Libro Sobre La Empresa Internacional Del Petróleo En El Año 73 Volvió A Escribir Sobre Patente Pero Patentes En Los Países Desarrollados Escribió En El Economic Journal Un Paper De Cuál Es La Lógica Que Deben Tener Los Países En Vías De Desarrollo Para Implementar Un Sistema De Patente Y Ella Abiertamente Dice No No A A No Me Queda Para Nada Claro Que Sea Tan Conveniente Para Los Países En Desarrollo Y Eso Ya Lo Había Adelantado En 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 Su Tesis En El Libro Digamos Del Sistema De Patente Pero Lo Lo Plantea Ya En Específico Respecto A Los Países En Desarrollo Que Ya No Cree Que Sea Una Condición Sine Cuanón O Muy Tan Importante Que Los Países En Desarrollo Tengan Una Protección Muy Estricta A La Protección A La Propiedad Intelectual Porque No Ve Que El Echo De Que Ellos Tengan Una Facilidad O Un Acceso Mayor A La Tecnología Le Vaya Significar Un Detrimento Económico Significativo A Los Titulares De Las Patentes Como Ustedes Se Podrán Imaginar Una Discusión Una Línea Discursiva De Ese Calibre No Le Va A Significar El Amor Irrestricto Ni De La Compañía Farmacéutica Ni De Las Representantes De Derecho Autor Del Mundo De Hollywood O De La Música Que Son Los Grandes Actores De Propiedad Intelectual Claramente Ella No Fue Su Heroína Pero Tampoco Fue Al Extremo De Decir A Los Países En Desarrollo No Protejan No Sean Pragmáticos Protejan Lo Que Sea Necesario Y Apliquen Las Licencias Obligatorias Tan Pronto Cuando Sea Necesario Para Ella Era Muy Importante El Hecho De Que Se Siguiera Aplicando El Working Requirement Que Es El Requisito De Utilizar La Patente Es 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 De Pero Grullo Pero Tenemos Que Recordar Que Entre Ese Minuto En El Año 73 Hubo Un Período De Franco O sea Separación De Postura Entre Los Países En Desarrollo Y El Mundo Desarrollado Que Solo Vino A Conversar Cuando Se Formó La OMC Y De Manera Poco Amistosa Pero En Definitiva Se Culminó Esta Conversación Con El Acuerdo De Los TRIPS 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 Solamente En El Año 94 Este Tema Quedó Relativamente Resuelto Y El Poder Del Argumento Que Dijo Edith Penrose De Que Era Importante Que Se Aplicara El Working Requirement Es Fue Fue En Febrero Del Año 94 Y Yo La Conocí En Septiembre De ese Año Había Dado Su Última Conferencia En El Año Que Yo Tuve La Oportunidad De Conocerle Y Que La Desconocí Y Ella Escribió Una Teoría Resumida Que Tiene Estas Mimas Características Sobre La Teoría De La Firma Pero Donde Ella Dice Entra Mira Acá Yo No Voy A Hablar De De Las Empresas Del Sector Financiero Y Probablemente Van Haber Algunas Que Pudieran No Entrar Muy Bien Pero Yo Creo Que Si Podrían Entrar En General Las Empresas Industriales Y Probablemente También Las De Servicio Como Sector Turismo También Van A Entrar Y Tira Nuevamente Los Elementales O O sea Los Principales Que Deben Considerarse Para Describir Una Teoría De La Firma Que Básicamente Es Como Lo Dije Antes Una Empresa Es Una Organización Que Se Explica O Se Describe En Función De Los Recursos Humanos Que Toman Las Decisiones Que Toman Las Decisiones Para La Decisión Económica Entonces Al Hacer Este Tránsito Desde El Análisis De La Propiedad Intelectual Las Empresas Multinacionales Pero A la Vez Meterse Analizar De Qué Manera Las Empresas Multinacionales Operan Con Los Actores De Gobierno De Los Países Donde Están Operando Cuando Se Trata De Países En Desarrollo Nos Lleva A Concluir Que En realidad Ella Su Gran Aporte En Definitiva Fue A Escribir Sobre El Proceso De Globalización Y El Capitalismo Para O Desde La Perspectiva De La Vinculación De Las Empresas Multinacionales Con Los Países En Desarrollo Y Entendiendo Que El ejercicio Las Decisiones Económicas Que Buscan De 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 Expresarse A Través Del Crecimiento De Las Empresas Se circuncribe Y Opera En Función De La Operación Del Estado Por Una Parte De 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 Como El Caso Que Yo Les Planteaba Recién De La Propiedad Intelectual En La Cual Ella No Tenía Ninguna Diferencia O Ningún Problema Para Plantear De Que Era Necesario Que Hubiera Un Trato Diferenciado Entre Las Economías Cuando Son Países En Desarrollo Con Las Empresas Multinacionales Y Los Países En Desarrollo Es Es Para Terminar Yo Me Bastante Ecléctica Y Que Por Ir Analizando Los Objetos Que Ella Analizó Como La Empresa Las Instituciones Y Las Empresas Multinacionales En Particular Fue Fue Capaz De Iluminar Bastante El Análisis Concreto Sobre El Proceso De Globalización Previo Al Gran Proceso De Globalización Post 1970 Es 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 Buena Parte De Sus Escritos Son En El Proceso Durante El Periodo De La Guerra Fría Que Todavía No Permitía En El Fondo La Mega Expansión Del Proceso Globalización En El Cuáles Nos Encontramos Inceptos Hasta Antes De La Pandemia Y Sin Embargo Fue Capaz De Contribuir Creo Yo De Una Manera Muy Rica Iluminadora Sobre Cómo Analizar El Proceso De Globalización Con Los Pies Bien Puestos En La Tierra Pero Sin Por Eso Tener Que Abdicar De Tener Ideas Bastante Abstractas Y Simplificadoras O sea Recurriendo De alguna Manera A Modelo Aun Cuando Estos Modelos No Tenían Que Ser Necesariamente Matemáticos Ni Procesos De Maximización Que Utilizan O Que Recurren Al Cálculo Diferencial O Al Cálculo Estocástico O A Cualquier Otro Tipo De Herramienta Matemática Para Lograr Explicar La Complejidad Del Proceso De Globalización Desde Las Empresas Hasta Los Sistemas Institucionales Por Ahí Creo Que Me Pasé Los 45 Minutos Pero Creo Que Con Eso Estaría Perfecto Muchas Gracias Bernadita Tenemos Varias Preguntas Así que Te voy A Desplatar Tres Preguntas Si quieres Las puedo Anotar No sé Ya Un momento Un momento Mi cuadernito Perfecto Una Que Más Empírica Dice Que Hoy se Habla De Que Las Grandes Empresas Se han Fragmentado Y Deslocalizado Creando Las Llamadas Cadenas Globales De Valor ¿Cómo Encajaría Esas Nuevas Formas De Organización Empresarial Con la Perspectiva De Penrose ¿Me haces Todas las Preguntas Vamos Por Una No La Verdad Como tú Quieras Te puedo Hacer Tres Primero Y después Tú respondes Para ver Si Perfecto Perfecto Esa es La Primera La Segunda Es ¿Por qué La escuela Neoclásica Ocultó La dimensión De la Empresa En su Análisis Y Muy Vinculada A esta Es ¿Cuál Es La Crítica De Penrose A la Escuela Neoclásica Ya Mira Voy a partir Por la Última Perfecto Yo creo Que Yo me atrevería A decir Que la Edith Penrose No tenía Tiempo De estar Criticando A la Escuela Neoclásica O sea No estaba Dentro De su Razón De ser Buscar La Aceptación De la Escuela Neoclásica Sencillamente O sea A lo mejor Estoy equivocada Y hay algún Escrito Donde ella Va y les da Pero Desde haber Leído Este artículo Del año ¿Cuál era? Déjenme acordarme El De las Analogías Biológicas Es del 51 Me parece Déjenme acordarme Mi memoria El 52 O sea Muy temprano En su carrera Ella No No tuvo Ningún Problema En venir A decírselo En su cara A través De la American Economic Review A Alcham De que Estaba hablando Pura lecera ¿Ya? O sea De que De que Muy bonito Tu ejemplo Pero no sirve Para nada O sea Básicamente Eso es lo que Lo que Lo que hizo Y yo creo Que ella No se perdió En Hay un En Hay una edición Creo que es la Tercera De De La teoría General O sea De la Ay La teoría General De Keynes Sí está bien Está bien Sí Donde él dice Que él Perdió Mucho Tiempo Tratando De Encajar De De proponer Las cosas Que él pensaba Pero que encajaran En el modelo Neoclásico Y él se arrepiente Está creo que En el prefacio De todo el esfuerzo Que puso Por tratar De encasillarse De De Meterse En un molde De sus planteamientos Económicos De meterlo En un molde Que no cabía Que era imposible Meter Una pelota En un cubo La única manera La única manera De meter De meter Una pelota En un cubo Es pinchándolo No hay otras Hay que romper La pelota Para que puedan Echar en un cubo Y yo creo Que Ledit Penrose Fue más Clever Que Keynes En eso Porque lo dijo Una vez No me dijo No sé qué Están hablando Doblecera Y después Ella sencillamente Hizo Lo que Lo que quiso Lo que pudo O lo hizo De alguna manera A través De De la falta De espacio Que le fueron Dando Digamos En el mainstream Esa parte La conozco menos Pero no me extrañaría De hecho Hay en el libro Hay en el libro De La teoría De la firma Tiene con un Con una Introducción De Pitelli En la cual Él relata Que El marido De ella En los 50 Fue catalogado Por el macartismo Como Como sospechoso Entonces Tuvieron que arrancar De Estados Unidos O les fueron Invitados a irse De alguna manera Y de ahí Se fueron Y se instalaron En En Europa En Reino Unido Y ahí viajaron mucho Fueron a Irak Que se dio Pero en el fondo Por razones Políticas Por razones En el caso De ella Probablemente Doctrinario No tuvo Una invitación A adentrarse Digamos En una En una En una escuela En una posición Temprano Pero eso En ningún caso Le significó Una restricción Para seguir trabajando Y siendo Consultora Y produciendo Papel Documento Muy importante Hasta que después Avanzaba Más adelante Estuvo en el SOAS Trabajó en el SOAS Y después Ella misma Se promovió Para que la pusieran Full professor En Fontana Blu Pero Pero en el fondo No es que a ella Se la hayan estado Peloteando Tampoco Creo yo En Digamos En el mainstream Y sin embargo Ella sí Siguió produciendo Y siguió armando Su vida Tuvo Aparentemente Un feliz Un feliz matrimonio Con una familia Y por lo tanto Yo creo que ella No No se No se perdió En el fondo En tratar De encajar O tuvo la posibilidad De no tener Que sacrificar Y encajar Su forma De plantearse Para poder Publicar Su trabajo Porque si no Si no Iban a un journal Y siempre publicó Muy buenos journals Como ustedes pudieron ver En ese pequeño Resumen Que yo les puse En el American Economic Review En el Economic Journal En el Journal En el Journal Of Economic History Y si no Publicaba libros Sacaba los libros Y Y después Ahora último Digamos A partir de los 2000 Varios de estos trabajos Han sido Remasterizados Como se diría En música Y han sido sacados En 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 versión Digital Y también física Y han tenido Un Un reconocimiento Importante Pero en realidad Dentro del mainstream Es justo De alguna manera Que no la hayan Incluido Porque lo que ella Hacía no es mainstream Entonces Si el mainstream No era capaz De Incorporar Un método De análisis Distinto Al matemático Entonces difícilmente Iban a poder Incluirla a ella Aunque si pudieron Incluir a Coase ¿Ya? ¿Por qué? Porque Coase Siempre Describió O recurrió Digamos Como a los axiomas A ponerlos De manera axiomática En términos De prosa En cambio Ella no Porque eso Significaba Restringir La riqueza Del mundo De lo que ella Estaba hablando A algo Muy limitado Si uno mira Por ejemplo El paper De la controversia Patente Ella no Podría Haber Hecho La revisión Que hizo Si ella Hubiera Partido Desde Una Visión Sobre las Doctrinas Que ella Quería Encontrar En el fondo Si uno parte Alguna persona Podría decir Mira Yo sé Que hay Tres Doctrinas La doctrina Del derecho Natural La doctrina Contractoriana Y la utilitarista Entonces Voy a buscar Todas las citas Que me dicen Que Que Cosa Estaría Argumentándose Para la Doctrina Uno Para la Doctrina Dos Para la Doctrina Tres Ella no Lo hizo Así Ella Sencillamente Fue Y se metió Se dio Un piquero A mirar Lo que Había ocurrido En varios Países Y cuáles Eran Las Argumentaciones Las puso Y de hecho En mi opinión Ella no Logra Arribar Perfecto A la Distinción Sobre Doctrinaria Que uno Podría Argumentar Ahora Pero está Todo ahí ¿Te fijas? Entonces Yo creo Que ella Fue mucho Más Libre En hacer Su trabajo Intelectual Sin tener Que encastillarse En molde Y eso Tiene el riesgo De que Queda un poco Huérfano Pero quedó Huérfano De la teoría Neoclásica Pero quedó Cero huérfano En International Business En Business History Y en Management Tampoco es La persona Crítica de Management Pero Tuvo eco Tuvo eco En otras áreas En las cuales La economía Neoclásica No conversa La economía Neoclásica Es muy interesante Porque Como tal Como plantean Humphreys Y este Best La economía O el método Neoclásico Es muy bueno Para expandirse Para ser como Imperialista Hacia otras áreas Sin que Eso signifique Tener que abandonar Un ápice La forma de hacer Te fijas Pero no necesariamente Van a considerar Como válido Los argumentos Que plantean Otros Que hacen Las proposiciones Utilizando un método Epistemológico Distinto Y por eso Y lo utiliza Abiertamente Para explicar Los fenómenos Reales Y eso es un poco En el One line Lo que pretende hacer La economía Feminista Y es Mostrar La fuerza El ejercicio Como el ejercicio Del poder En las relaciones Sociales Son importantes En definitiva Para asignar Los recursos Para la asignación De recursos Y eso Justamente Lo que ella hace Simplemente Que no mira El tema De las mujeres Mira las empresas Los gobiernos El sistema De propiedad Intelectual Cómo se crean Las instituciones Entonces Ella fue una Fue muy libre Yo diría Que es una mujer Muy libre Intelectualmente hablando Entonces Con eso Yo creo Que te contesto La primera Y la segunda O sea La segunda Y la tercera Pero respecto De las cadenas De valor De las empresas Que se Desconcentran Bueno Ella Esta es la parte Que yo conozco Menos De su trabajo Porque como les decía Yo me metí Mucho más En la parte De propiedad Intelectual Que en la parte De empresas Multinacionales Ya Eso lo conozco Más por encima Pero lo que sí Ella Yo me atrevería A decir Que lo que ella Analiza Es que Las empresas Se van a Aglutinar O van a Van a crecer Ya sea A través De De crecer Endógena Internamente O Pegoteándose Con otras empresas Creando redes Ella le llama Redes Lo que En Otra Digamos Disciplina De administración Podrían decir Que son grupos Económicos ¿Ya? Pero ella Se refiere A redes Porque considera Que las definiciones De lo que es Una empresa Cuando una empresa Empieza Y cuando termina Son muy Débiles O poco claras Cuando se trata De filiales Y Y matrices Por ejemplo ¿Ya? Y que va a depender Un poco De De las relaciones Más que las relaciones Contractuales De las relaciones Funcionales Entre la matriz Y las filiales Por ejemplo O Las coligadas De las empresas Coligadas Pero así Como en el fondo Están pegoteadas A través de algo Que es mucho menos Concreto Así también Se despegotean Cuando eso Que es menos Concreto Que son La forma De vinculación Los ejercicios De las relaciones Entre las empresas Matrices Y las otras O las empresas Coligadas Deja de surtir El propósito Que No para la organización En su conjunto Sino que para quienes Toman las decisiones Dejan de 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 cobrar sentido Entonces En ese caso Se desmiembran ¿Ya? Eh Entonces Es una decisión De maximización Pero no de una maximización Del grupo Sino que una maximización De los recursos Empresariales De los recursos De gestión De alguna manera Eh Y por lo tanto Una empresa Podría perfectamente Desmembrarse Eh Y Y romper La cadena de valor En varias partes En la medida En que La forma De estar pegoteada El método De pegoteo Que podría haber sido Contractual O que podría haber sido De gobierno corporativo Pero también Podría haber sido A través de relaciones Económicas De precios De transferencia Por ejemplo Entre la matriz Y la Y la La empresa matriz Y la otra Eh La filial Si los precios Si la La forma de contractual De los precios De transferencia Deja de ser Eh De cumplir su propósito ¿Ya? Entonces La razón No hay una razón Lo importante para ella No es más que tratar De 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 llegar A tener una relación Es entender El cómo Y por qué Ocurren las cosas Y eso Pasa por entender La forma en la que Se vinculan Y se interrelacionan Los recursos De gerenciales Por así llamarlo De la empresa Que son en definitiva El El cerebro Organizacional Es el Lo que En la teoría Neoclásico Vendría siendo El que hace La decisión De producción El que sale Y determina Cuántos Q O sea Cuántos Q Va a producir Cuántos L Y cuántos Y cuántos K Van a comprar En el mercado De insumos Bueno Esa cosa Esa caja negra En la teoría Neoclásica Es justamente Lo que ella dice Que es lo que Hay que entender Y comprender La lógica De De las vinculaciones Eh Para explicar Tanto La concentración Como La La Digamos La La El Degranamiento Del choclo No sé Si Con eso Logro hacerle Justicia A la Edith Penrose Probablemente No Pero Pero es lo mejor Que puedo hacer Perfecto Mira Hay otras Tres preguntas Eh Que la La segunda ronda Básicamente es Si Dice ¿Puede darnos Un ejemplo De cómo cambia La empresa A partir de lo que Sugiere Penrose Imagina Algún ejemplo Práctico Algún ejemplo La empresa Que Que se Tenga A la Mente Eh La Segunda Es ¿A qué ser En una parte Tú comentaste Que Tú creías Que Penrose Era realista Entonces la pregunta ¿A qué se refiere A qué te refieres Con que Penrose Es realista Ah Ya Ese es un poquito Jerga Ya Pero está Ok Y lo otro Bueno Y si no Si no Te puedo plantear Otra Otra consulta La otra dice A propósito De la visión De Penrose Sobre patentes ¿No crees Que con el Acuerdo Con el Adpick Con el acuerdo Trips Las patentes Siguen siendo Muy pro Países Desarrollados Y Había otra Que también Te la puedo dejar Ahí Si es que Quieres Quieres Responderla También a propósito Algunas de las Respuestas Que tú Dijiste ¿Por qué sería Penrose Feminista ¿Por qué sería Feminista Considerar La estructura De poder Y jerarquía En la empresa En tanto Eso calza También Principalmente Con otras Escuelas Como la escuela Marxista Por ejemplo Ah Ya Realista Mira Tony Lawson Aquí está No sé si se alcanza A ver Tony Lawson Es como El padre De la Padre y madre De la De la escuela De los realistas En Cambridge Ya Él tenía Un Tiene Un Seminario Regular Donde Confluyen Distintos Académicos Que No necesariamente Tienen muchas cosas En común Pero que Tienen en común El hecho De que Tratan de salirse De la caja Del modelo Del análisis Del análisis Neoclásico ¿Ya? Y él le llama Realista En ese sentido Porque en el fondo Lo que Noto Como te digo No todos Son realistas Pero todos Que participan De esta discusión Tienen esto Para Tony Lawson Si yo soy justa Con lo que él plantea Los realistas Entonces lo que tratan De hacer Es análisis Económico Sin Sin abandonar La ontología De lo que es La economía Es decir Sin abandonar La realidad De los fenómenos Que uno pretende Explicar Y en ese sentido Bien estricto Yo creo que Ella era Completamente Una realista Sobre todo Tomando ese artículo Del 52 Donde Es una realista Tres cuartos Te diría Porque ella dice Mira a mí Yo me convenzo Con usar Analogía Cualquiera Siempre que sirvan O sea Una analogía Que en el fondo Tú te abandonas Un poco En explicar la realidad Porque estás usando Una analogía Que puede ser Distinta A lo que ocurre ¿No es cierto? Siempre que Tú no Al usar la analogía No abandones Por completo La naturaleza De lo que tú Quieres explicar Pero cuando Ella lo que Discutía De Alsham Y otros Que estaban Haciendo Uso De la analogía De conceptos Biológicos Para tratar De explicar La conducta De la firma Ella dice Al hacer eso Por definición Estás abandonando La naturaleza De la decisión Económica Porque la biología Es Tiene un proceso Como 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 decía Maturana La autopoyesia O sea Es sola No es consciente En cambio Las decisiones Económicas Son conscientes Son tomas de decisiones Todos los días Y por lo tanto Si en el momento Que tú Abandonas El hecho De tratar De explicar La toma De decisiones Abandonaste El análisis Económico De eso De alguna manera Lo que ella Lo que ella Argumentaba Y en ese sentido Yo sostengo Que ella era Una realista Ahora No fui yo La que dije Que ella era Feminista Pero me compro Ese argumento El argumento Lo planteaban La Jane Humphrey Si best Yo creo Que sí Porque Ahora Si hay otros Elementos Que no son Feministas Y que Tienen en común Algunos elementos Que tiene la economía Feminista Como mencionaban Ahí La economía Marxista Puede ser Pero como yo No la he mirado No la he analizado No me atrevo A decir Porque no De hecho Muchos de los que Consideran O escriben En Feminist Economics Son personas Que tienen Una tradición Marxista Pero La verdad Que a los A los editores De la revista De Feminist Economics Nada les puede importar Menos si son Marxistas O no Lo importante Es que sean Que cumplan Con los propósitos Del análisis Que pretende Relevar La economía Feminista Si eso además Se aplica En otras Subdisciplinas O en otros Análisis Fantástico Pero no es De interés Es como lo mismo Que hace la Pendles No me interesa Tratar de encajar Con la Con la Con la economía Neoclásica Ni se gastó Mucho tiempo En tratar de encajar Con la economía Neoclásica Como Como después Se quejaba Keynes En lo mismo Con la economía Marxista A lo mejor Hay otras Que pueden haber Otras corrientes Que podrían Explicar El trabajo De Penrose Yo me atrevería A decir que ella Probablemente Un análisis Marxista De su trabajo No la consideraría Muy fiel Porque ella No era Ella consideraba Las relaciones De poder Pero en ningún Caso Renegó Del sistema Capitalista Sino que Lo acomodó O acomodó Sus recomendaciones Para los países En desarrollo Para que fueran De mutuo beneficio Y de hecho Parte de lo que Ella plantea Con las transnacionales No es que los países En desarrollo Son víctimas De la opresión Sino que hay Un régimen De beneficio mutuo Y de hecho Hay un paper Que se llama Profit sharing Acá está El año 59 Profit sharing Between producing countries And old companies In the Middle East Es decir Ella en ese trabajo Toma una posición Intermedia Ella está sosteniendo De que en realidad Hay ganancias Para ambos lados Y que Tener una estructura Que permita Sacar beneficio A ambas Partes Es probablemente El óptimo Yo no sé Si una persona Con un análisis Marxista Va a estar muy cómodo Con una recomendación De ese tipo ¿Ya? Por lo tanto No pretendo decir Que no lo es Pero me costaría Así De estómago Supondría De que De que un análisis Más estricto Marxista No estaría muy cómodo Con las recomendaciones Que ella hizo ¿Ya? Y como ¿Por qué? Porque además Ella no pretendía En el fondo Cajar Con ningún Molde Muy concreto Pero no por eso Desconocer Las fuerzas De poder Que operaban Entre las multinacionales Y los gobiernos Yo creo que A ver No sé si ahí Me quedó alguna pregunta Quedaba una Lo de A propósito De la visión De Penrose Sobre las patentes No crees Que el Actic Las patentes Siguen siendo Muy pro Países Desarrollados Bernardita Algo sucede Con tu micrófono Que nos reclaman En Facebook Se mueve Parece que lo ataco Perdonen Ah El Actic Yo creo Que el Actic Fue Bueno A todos Los que Se han Leído Como La Historiografía Sobre Lo que fue La negociación Y en particular El acuerdo De los Actic No puede Sino Concluir Que fue Un proceso Tortuoso De negociación Y largo Y que efectivamente Significó Una Un compromiso Muy importante De parte De los países En desarrollo Pero también Significó Un compromiso Importante De parte De los Países O sea Digamos De las fuerzas Que querían Un mayor nivel De protección En la En la Propiedad Intelectual El De hecho El resultado Del acuerdo De los Actic Dejó De alguna Manera Contento A ambos A ambos Lados En el sentido De que Todos pensaron Que habían Pasado goles Y era evidente Que una visión Que tuvo una Discusión Tan dura Durante el tiempo Que duró Esa discusión Y que Quedaran todos Tan contentos No era un buen Augurio Y de hecho No lo fue Porque Se produjo Una Como una Doble negociación Después Más adelante Justamente Por el tema De los Productos Farmacéuticos Si ustedes Se recuerdan Como El 2008 Por ahí Sí La primera Parte De los 2000 ¿Cuándo Fue la ronda De Doha Doris? ¿Te acuerdas? Bueno 2001 Fue después De esto 2001 Ya Esto fue después Tiene que haber sido El 2006 En que se tuvo Que se discutió De nuevo La El cómo Se iba a operar En el fondo Las licencias Obligatorias Cómo se iban a implementar Las licencias Obligatorias En el caso De los medicamentos Porque La aplicación En el fondo Del preámbulo De los ADPIC Daba El espacio A que los Países en desarrollo Pretendieran Aplicarlo A su Sancha Y sin embargo Se vieron En la realidad De que Podían ser Objetos De De demanda De parte De los países Desarrollados Por el hecho De no poder Implementar En el fondo La producción Y eso hizo Necesario Estas cartas Y contracartas Que quedaron En el acuerdo Posterior De las ADPIC Para poder Implementar Entonces Respondiendo Más de lleno La pregunta Yo creo Que ni tanto Ni tampoco Efectivamente Los ADPIC Significó Un Un avance Importante En términos De Del estándar Concreto De protección Pero como Todas las cosas La letra La letra De la ley No se aplica Por el solo hecho De estar escrita O sea Hay que darle carne Que tiene que ser Aplicada Y la práctica Ha mostrado Que 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 todos Han tenido Que ceder Digamos Y que el sistema De patente Efectivamente O digamos Los que han Empujado Por un mayor Nivel de protección En el sistema O de armonización Del sistema De patente Han podido avanzar De manera Sustantiva Pero después Todo se quedó Como paralizado De alguna manera O sea Que no Son avances Como por Como por Escalones ¿Ya? Y en la práctica La capacidad De hacer Enforcement De los acuerdos Es lo que En definitiva Va a darle El contenido real A la letra De la ley Y el hecho Que después Los países Muchos países Y Estados Unidos Partiendo de Estados Unidos Comenzó A hacer Acuerdos Bilaterales Con Chile Y con otros países Singapur Para tratar De poner Como a fuego La interpretación De mayor nivel De protección Y que no quedara Con dudas Digamos De qué es Lo que podía Entenderse De los Hattic Yo creo Que fue Dándole Contenido Más carne Al mayor Estándar De protección Y esto Nuevamente Se devolvió ¿Se acuerdan? Cuando fue El gobierno Cuando llegó Obama Al gobierno Todo Lo que había sido El acuerdo Del Kafka Que había significado Unos niveles De protección Súper altos Fueron Revertidos A posteriori Cuando llegó El gobierno La primera parte Del gobierno De Obama Retrocediéndose Un poco El nivel De protección No tanto Yo creo Que en realidad La letra Lo que dice El artículo De una ley Es una cosa Pero la práctica Al final La implementación Es lo que uno Tiene que ir Analizando Con cuidado Así que yo diría Que sí Implicó Un avance Importante En el nivel De protección Pero también Se tomaron Una cantidad De resguardos Que en la práctica Han significado Un nivel De acceso Razonable Donde menos Sabemos En realidad Va a ser En 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 Derecho Autor Probablemente Y en En la parte Digital Del derecho Autor La protección De bases De datos Todo el contenido En la web Como Esa parte Es la que La que es Más desafiante Y De ahí Donde vamos A tener Que ir Poniendo atención Pero ahora La OMC Está un poquitito Estoleada Así que No sé Cómo va a avanzar Eso En el futuro Bueno Bernardita Te queríamos Dar las gracias Por haber Cerrado Este ciclo De seminario Por estar Digamos Participando Con nosotros Y también Por supuesto Dar la gracia A todos los que han estado Durante todos estos Seminarios Compartiendo con nosotros Discutiendo Respecto A estos temas Digamos Cada uno Tan relevante Así que Muchas gracias Bernardita Y muchas gracias A todos Por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes Por la invitación Y Un chao Y que tengan Un feliz Fin de año A todos Y cada uno De los participantes Del seminario Muchas gracias Igual para ti Chao Chao Gracias Chao